Multiplicaremos, a ver, 2 podemos ir multiplicando por lo que está por acá Por ejemplo, 2 por a y después con el menos 3, a ver, 2 por a sería 2a Baje el menos, ahora 2 por 3, 6 Ahora, los que están por aquí, de la misma forma, primero a multiplica por este a Como es el mismo a, se coloca una sola vez, pero exponente 2 porque se suman sus exponentes 1 más 1, 2 Ahora a por más 4, primero baja el más, ahora a por 4, 4a Ahora le toca el menos 1 con estos dos, primero con el a, baja el menos y 1 por a es a Cualquier número por 1 es el mismo número, ya está Ahora menos 1 por más 4, primero los signos menos por más que abajito en el cuadrito Dice que menos por más es menos y 1 por 4 es 4 Listo, ahora Antes de seguir acá, 4a se puede restar con este a, ¿verdad? Porque a y a, acá hay un 1 invisible, sería 4 menos 1, 3 O sea, acá sería esto, más 3a menos 4, justo así Y por acá baja lo que está Y ahora multiplicaremos Primero 2a multiplica los que están acá adentro Primero a este a elevado a la 2 Así que 2 baja, ahora a por a elevado a la 2 sería Colocamos a y 1 que es su exponente más este 2 sería 3 Ahora 2a por lo que está por acá Baja el más, ahora 2 por 3, 6 Sería más, acá 6, ahora a por a Otra vez sumamos sus exponentes, 1 más 1 sería 2 Ahora con el menos 4 Sería, a ver, baja el menos, ¿verdad? Y 2 por 4, 8, menos 8a Ahora menos 6 toca por todo esto de la misma forma Así que, menos 6 y acompaña a la 2 Ahora menos 6 por esto Primero los signos, menos por más es menos Y 6 por 3, 18 O sea, menos 18 con el a que le acompañaba al otro Ahora menos 6 por menos 4 Menos por menos es más y 6 por 4, 24 Ahora, el que tiene exponente 3 Hay uno solo, ¿verdad? Listo, ya utilicé esto Ahora, exponente 2 Acá hay uno, aquí hay otro Acá 6 y acá menos 6 se van, ¿verdad? Porque son iguales estos Pero diferentes en signos Por eso se eliminan, desaparecen Es como si fuera 0 Ahora acá, menos 8a, menos 18a Tienen a, así que se pueden sus números operar Menos 8, menos 18 Signos iguales se suman La suma de 18 y 8 sería 26 Y se coloca el mismo signo que ambos tienen Y el que las acompaña que es a Y el que quedó más 24 Y listo, respuesta Esta La suma de 11 y 9 Gracias.